Vamos a iniciar para que se se ocupe lo más pronto posible. Buenos días, compañeros regidores integrantes de esta comisión de edilicia. Les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 58, 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de la Sesión del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual le solicito al Secretario Técnico de esta comisión y registro de asistencia. Como lo indica el Presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Le informo, Presidente, a que en momento se encuentran tres de los cuatro integrantes de esta comisión. Muchas gracias. De conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara cuórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos en esta sesión que en esta sesión se realicen siendo las 12 horas con 14 minutos del día 14 de febrero del año 2022. Eso es nuevamente el uso de la palabra del Secretario Técnico para que dé lectura del orden del día propuesto para el desarrollo de la presentación. Como lo indica el Presidente, me voy a permitir dar lectura del orden del día propuesto. Número 1. Lista de asistencia y declaración de córum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. 4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, Presidenta, que el orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a su consideración, se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido y alcance, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, Presidenta, que el punto ha sido aprobado por los presidentes de esta comisión. Gracias, Secretario. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión, hago de su conocimiento de la invitación realizada a nuestros dos directores de ecología, el licenciado Jorge Arias y el director de parques y jardines, Rubén, gracias por venir a esta comisión. Para platicarnos, nos presenten su plan de trabajo a los integrantes de esta comisión de edilicia y así mismo nos presenten un informe, el de medio ambiente, sobre los alcances obtenidos de los apoyos otorgados en los días pasados a los ladrilleros del municipio, por si hay alguna duda que tengamos. Y pues cedo entonces el uso de la palabra al director de ecología, pues para que nos dé su propia intervención. Buenos días, buenas tardes a todos. En relación al tema de los ladrilleros, de los productores de ladrillo, por parte del gobierno del estado, Samadet, el DIN del estado, nos hizo una invitación para que les otorgáramos ciertos apoyos para lo que es lo de la veda, de no quema, pues, en el tiempo de diciembre y parte de enero. Es una costumbre que se les apoye con algunas cosas. Ahora en este año se logró que se apoyara con dinero a 200 familias de 6 mil pesos. Se logró también que a nuestro municipio se le otorgaran otros 56 personas. Se fueron 256 las que se les entregó dinero económico, digo, el apoyo económico de 6 mil pesos. Y aproximadamente como a 220 familias más, se les otorgó lo que es un apoyo de despensa. Y colchonetas y algunos que obtuvieron pants. Y bueno, se nos llevamos a cabo este programa. Como les comentaba a la regidora, nosotros cuando entramos allá a la dirección, desgraciadamente no obtuvimos un padrón y tuvimos que empezar. Eso nos llevó un buen tiempo. Y bueno, se logró el objetivo. La gente quedó muy agradecida. Por ahí alguna vez nos acompañó un par de veces regidora. Y bueno, ahorita lo que se está logrando en el transcurso de lo que resta del año es tener ya un expediente de cada uno de ellos con sus debidos documentos que nos lo piden. Y bueno, a los ladrilleros comentarles que por parte de mi dirección se otorga el permiso para la quema. Se ordenan por zonas para que no se haya una quemazón por zonas que al rato vayan a perjudicar la propia zona. Nosotros más o menos llevamos un control de esta situación. Esperemos que por parte del gobierno del estado nos sigan apoyando con más programas ahí. Viene piso filme, algunas cosas que estamos viendo. Y bueno, eso es por parte de los productores de ladrillo. Estamos haciendo dos archivos. Uno que serán los dueños de los talleres y los otros los que son los trabajadores por familia. Y estamos llevando un control ya un poquito más depurado en cuestión de eso. Para no tener ningún problema en lo que viene de apoyos y sobre todo los daños que vienen para cuando se otorga otra vez la veda, que es cada año. Eso sería. Por parte de los ladrilleros. Gracias. ¿Tienen algún comentario? No. ¿Por qué? Por parte de la dirección, esto, bueno, me gustaría entregarles con escrito, sí. Como yo, para su funcionamiento, tuve que hacer la dirección, dividirla en cinco coordinaciones, como ustedes pueden ver. Y esto es para su buen funcionamiento. En la cual viene contemplado ahí, brevemente, más o menos, cuáles son las actividades. Lo que es la educación ambiental, que son programas que traemos, que estamos aplicando en las escuelas. Ahorita tenemos el programa de ciclatón, de aparatos inservibles por parte de la ciudadanía. Subieron aquí el viernes y el sábado. Ahorita estamos en Walmart. Y hemos recogido muchos aparatos. Y la gente, en vez de tirarlos a la basura, se le da ciertos tratamientos. Hay una empresa que no lo recibe. Y entonces, a cambio, les damos algún algo o algo. En las escuelas se dan muchos temas referente a las actividades que tienen que hacer los estudiantes, los menores. Que son, pues, cómo tratar la basura, el cuidado del agua. Tienen varios temas que tenemos ahí contemplados. Y que nos estamos coordinando con la dirección de educación para ir agendando escuelas, que tenemos muchas ya. Yo creo que todo el año vamos a llevar estos temas que creo que son muy importantes y que lo tenemos que hacer, ¿no? para la conciencia de la ciudadanía. Este es el primer punto. El segundo, lo del impacto ambiental. Bueno, es un tema. Aquí, pues, evaluamos las características de cada fraccionador, de cada persona que va a hacer un comercio. Sobre todo bodegas, centros comerciales, fraccionamientos. Y valoramos el impacto ambiental que realizan. Tienen que desarrollar, obviamente, un estudio de impacto ambiental. Nosotros lo estudiamos y valoramos si se le otorga o no se le otorga la situación del estudio de impacto ambiental. La verificación normativa es para que se cumplan todos los que sacan sus licencias municipales nuevas o las ya existentes por año. Tenemos que hacer una verificación del giro para que cumplan con la normatividad. Sobre todo la separación de los residuos que tengan todo lo que es el reciclado de la basura y la contratación cuando tiene que ser con un servicio contratable a ser del ayuntamiento o empresas particulares. Lo del control forestal, como estamos hablando hace rato, tenemos muchísimas peticiones para la poda, corta de árboles, regularmente lo que hacemos nosotros cuando hacemos un dictamen para que no vayan a multar a las personas que lo derriban o lo puedan, lo pasamos a parques y jardines y se encargan de acuerdo a sus posibilidades de ir dándole salida a eso. Hay personas que les interesa cortar un árbol en ese mismo rato, se les emite el dictamen y bajo su responsabilidad, ellos contratan a personas fuera del ayuntamiento. También eso se hace. En relación a lo que es la coordinación administrativa, bueno, pues es meramente ahí interno, no estar cubriendo una vacante por otra, más bien las ausencias, ahorita por la situación de la pandemia y llevarlos a incidencias y todo eso. Más o menos es en términos generales lo que corresponde a la dirección. Antes de continuar, hago de su conocimiento, de la presencia, bienvenido compañero, por integrarte en este sentido. ¿Te ha dicho en lugar el programa, verdad? Adelante. Gracias. Primero, saludarlos a todos. Nos da gusto orgullernos. Jorge, felicidades por el trabajo que has hecho hasta ahorita. Gracias. No tengo el gusto de saludar al director de Parques, pero un gusto saludarlo. Así es. Yo quisiera que nos hablaras, Jorge, en relación al basurero, tanto desde el matatlán y el plan de abandono en el de los laureles, en qué etapa está, cómo están, las inspecciones que se están dando, cuándo debe de estar finalmente cerrado los laureles y también en el caso de Matatlán, cómo ha quedado ese conflicto que solamente, digo, personal, lo único que sé es por las noticias y por las redes sociales. Desafortunadamente, hace poco, la mala noticia de un activista que fue asesinada, no sabemos si fue por el tema de la basura o fue por algún otro pendiente que él tuviera, ¿no? Ella tuviera, pero sí me gustaría si me pudieras explicar cuál es la situación que se guarda y también, por el otro lado, si ese conflicto, yo al menos lo he observado en algunas zonas, no sé si te avisaron del cambio de los días que está pasando el camino del colector de la basura pero solamente ellos las han modificado de manera unilateral sin informar a los vecinos y sin informar al gobierno, ¿no? Esas son como las preguntas que me gustaría si podemos tratar y si hay alguna información que no tenga, igual después nos la hace llegar, no hay inconveniente, ¿no? Bueno, sí, referente al tema de laureles, del plan de abandono, estoy yo integrando una comisión en la cual nos están dando a conocer técnicamente cuál es el plan de abandono, me lo acaban de hacer llegar, si gustan con mucho gusto, son varias hojas, un archivo, yo se los mando, ¿cómo no? Eso es referente a los laureles, laureles, pues obviamente sabemos que desde el mes del último de octubre ya no se recibe ningún kilo de basura, sin embargo, en Matatlán el conflicto es este, o el problema es este, como todos sabemos, o se los informo, que Matatlán es nada más, es un centro de transferencia y al estar rebasado en lo que es este CAPSA, la empresa CAPSA, con tres municipios, que es el salto, parte de Guadalajara, la zona norte, la zona norte, y lo que es todo Tonalá, empezaron a llevar la basura ahí, nosotros, no sé si conozcan Matatlán, hay una plataforma, que mide aproximadamente, como 80%, una plataforma que en la cual, en la parte de la media, viene con algunos ductos, para que inicialmente la basura, cuando se llega ahí, los caminos recolectores, se llega a esa plataforma, entran los peternadores, le sacan un promedio del 20% todavía, de la basura, lo que es el pet, el vidrio, el cartón y demás, un 20%, y todos esos corrimientos, van a dar como una pequeña alberca, ahí los agujeritos, se van a una pequeña alberca, y lo van sacando de ahí, cuando una vez que se pepena, todo eso, se recorre la basura, a una plataforma, se pone ahí, está en lo que es la góndola, y se la lleva ahorita a Zapopan, que es donde se está tirando, ¿cuál es el conflicto? Miren, en Matatlán, al estarse ya rebasada, lo que es esta plataforma, lo estaban tirando a cielo abierto, en el cerro, entonces, pues, hay una contaminación, ahí, ambiental, y nosotros, este, por la normatividad, la normatividad, que nos rige, entonces, hicimos ciertos señalamientos, a la empresa Capsa, sobre el daño ecológico, que estaba haciendo, no hicieron caso, de momento, este, porque, lo sobrepasó, pero, ellos, reciben actualmente, un promedio, entre los tres municipios, como de 1800 toneladas por día, y se estaban llevando 300 nada más, entonces, se iba acumulando ahí la basura, muchísimos, muchísimas toneladas por día, y se desfasó, se desfasó, lo que es la plataforma, lo estaban tirando a cielo abierto, entonces, empezamos a requerirlos, por parte de la elección, en el cual, le hicimos una verificación, para que se, se regularizara, no hicieron caso, este, y posteriormente, acudimos, con una multa, y, y, y eso es lo que estamos ahorita, en este momento, este, esperando que cumplan, que cumplan, con dos cosas, una, con el traslado, y con otro, con lo que es el requerimiento, el procedimiento administrativo, de ejecución, hemos tenido muchas prácticas, con CAPSA, muchas, este, en diferentes, en el gobierno del estado, tengo una de las ahí, te acuerdas, ¿te acuerdas? en el cual, se comprometieron, que iban a terminar a finales, o a mediados de abril, sacando la basura, que hay, en exceso, que se están llevando, ahorita más, compraron góndolas, nos dieron, este, el listado, de cuando, cuando llegarían, y, nosotros verificamos, hace aproximadamente 15 días, fuimos, y se están trabajando, se están trabajando, todo el día, las góndolas, sale un promedio, 30 góndolas al día, algunas sal, dos diajes, y están cumpliendo, se están cumpliendo, esta situación, por parte de CAPSA, y, bueno, el procedimiento administrativo, es, después de la multa, si no cumple, repito, por el daño económico, que están haciendo, es una clasura, parcial, nada más, que se lleve la basura, y, pero, se deposita. A ver, una pregunta, nosotros, estábamos entregados, ya lo comentaba, mi compañero, Osvaldo, o, redes sociales, que, no estaban cumpliendo, era, es un centro de, de transferencia, pero, les valió, y ahí, llegaron, dejaron la basura, por sabe cuánto tiempo, hasta que se dieron cuenta, ustedes aquí, como gobierno municipal. Gracias. Mi pregunta, porque, se les dio, un este, como un ultimátum, al 31 de enero, de que, o sacaban la basura, o iban a iniciar, con un proceso legal, que pasó, ya no están llevando, la basura ahí, si la están llevando, ya lo están, este, transfiriendo a otra parte, o, eh, que hicieron. Sí, regidora, eh, siempre han estado, sacando basura, pero han sacado, muy poquita, la transferencia, y se, se les pasó, y empezaron a tirar del cerro. Esa fue la situación, por la cual, nosotros acudimos, por el daño ecológico. Eh, ellos, eh, se comprometieron, a que, a finales, o a mediados de abril, van a tener ya, toda la basura, ya transferida, eh, y, y bueno. Pero si siguen llevándola ahí? Sí, la siguen llevando. Sí, porque es un centro, es un centro de transferencia. Ajá. Pero no la dejan ahí? Eh, ahorita todavía, porque está desfasado. esperemos que en abril, este, una, una, un, un, un kilo de basura que llegue, ese mundo ya se vea. Es de la, no tienen la copa. No tienen la copa. Ahorita, no tenían, no tenían por la situación, de que no tenían góndolas. y ellos han manifestado, que sí les sale muy caro, que son 75 kilómetros, de Batatlán, hacia Picacho, donde las van llevando. Entonces, ya se, ya solamente, eso fue, son comentarios, de la misma empresa, pero sí cumplieron, este, el gobierno del estado nos ayudó, en esto, nos ayudó el gobernador, este, y, y bueno, estamos, este, con que cumplan, sobre el procedimiento, hubo una, una orden de visita, primeramente, en el cual, les dimos a conocer, que tenían que sacar, la basura, en los determinados términos, que marca la propia ley, y al no hacerlo, nos dimos nosotros, este, en la necesidad de, de multarlos, en la cual, existe una, una, una multa, la cual se tiene que cobrar, dentro del procedimiento, que son 10 días, hábiles, a partir de que, se califica la multa. Yo creo que nada más, tendríamos que estar, al pendiente, ¿no? Que si se llega, la fecha de abril, que nos informen, a ver cómo va el tema, para estar también nosotros, como comisión, yo tengo, este, si gusta, les puedo, les puedo también, proporcionar la información, yo tengo por día, cuántas fondos la sale, este, y obviamente, el ingreso, pues, de, lo que hacen llegar, a través de la presidencia, y de la presidencia, y de la presidencia, yo les hago llegar eso, esperemos que, que de aquí al final, este, no nos hallaron mentiras, de que están, no, 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 de venir, sacan la tara, no, el camión, y también, lo de las góndolas, las góndolas, si está personal, de colotea ahí, van a estar trabajando ahí, para verlo, el peso, la tara, y las góndolas, que salen a diario, y más o menos, saca uno un promedio ahí, pero si están, llamanse, un promedio de, no sé, si dejan 1.600 toneladas, están llevando 1.800, por si la verdad, o sea, se lleva la del día, se puede decir, y un poquito más. ¿Cuántas toneladas, nosotros? Producimos, como 450 toneladas diarias, todo lo demás es Guadalajara, todo lo demás es Guadalajara, y el salto, un promedio de 200, y lo demás, lo que es este Guadalajara. Oye, porque está por concluir ya la concesión, ¿cuál es el plan que hay del gobierno, para poder tener, este, la situación final de los vecinos, o no analizar? No, porque estamos ahorita, con, como bien, los, los términos, este, mediáticos, lo más, este, lo más pronto que hoy, está, que resulta, que el tema de la basura, ¿no? Nosotros, yo recuerdo, que cuando fuimos, en una ocasión, al gobierno del estado, nos decía, a los de Capsa, oye, pero, tienen ustedes en su basura, aquí hay dos cosas, tiras en mi casa, tiras en mi casa, y la otra, este, estás haciendo un centro de disposición final, si no puedes detener. Entonces, estamos ahorita, como por ese tema, no, no estamos viendo ahorita, digo, hasta donde yo sé, pero me han informado, si, si, cuál sería una, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la disposición final, en nuestra basura? Porque los años, se van rápido, de hecho, deberíamos estar pensando, ya tendríamos que estar trabajando, en un plan, un plan B, para después de, yo me imagino, regidor, este, tú sabes del tema, este, que, una vez que se empiece a verlo, de, una nueva empresa, o la misma, ellos, pues, tienen que ver, dónde sería, la disposición final, ¿no? Que podría ser, en, en nuestra aguacana, es una empresa privada, los del relleno, no sé, no sé, por lo pronto, ahorita tenemos que resolver esto, para que quede, como estaba antes, y que el mismo día que llegue a la basura, ese mismo día se la llegue, esa es la, de mi parte, eso es lo que yo estoy verificando. Ok, muchas gracias. Jorge. Sí. Bueno, pues, le damos al uso de la voz, al director de Parques y Jardines, gracias, nuevamente por estar aquí, y aquí adelante. aquí estoy a sus órdenes, bien, en el tema de Parques y Jardines, nosotros vamos muy de la mano para cubrir los eventos que nos pide la ciudadanía por manera de ecología, cuando nos piden un servicio, primero tiene que ir inspeccionado por ecología, y ellos nos dicen ecología, qué forma y qué manera vamos a aplicar las podas, ellos checan el dato y nos lo hacen saber a nosotros, y como lo ha comentado ahorita el enceado, hay gente que decide por su propio medio, y hay gente que nos lo turnan a nosotros. Un proyecto de trabajo en general del ayuntamiento hacia la ciudadanía no lo hay, ¿por qué? por los mismos temas, pero sí les hago saber que tenemos órdenes del presidente de, ya de estos días, que ya está más formalizado el trabajo, ya tenemos herramientas y todo esto para el trabajo, vamos a empezar por zonas, y vamos a empezar por la zona sur poniente, iniciamos el día de hoy, es el área donde vamos a empezar a trabajar, y vamos a tratar de cubrir, antes de que llegue el temporal, para que en el temporal no más reafirmar las zonas, y estarlas cubriendo, obvio está que hay cosas extraordinarias, entonces vamos a dejar nosotros, nuestra área un día a la semana, para hacer esas zonas extraordinarias, que viene siendo, pues iglesias, escuelas, ¿verdad? eso es lo que tenemos que hacer, pero así yo no les puedo entregar una, un proyecto de trabajo en sí, porque no lo tenemos, esto lo hace saber la misma ciudadanía, las urgencias que tiene, y ahí vamos, desgraciadamente, tenemos un exceso de trabajo muy grande, porque sí, pues, el área de parques y jardines, no cumplió los requisitos, ni las obligaciones que tenía la administración pasada, y la verdad es que todas las áreas, nos las dejaron totalmente abandonando, y la verdad es que sí tenemos eso, y entonces, nos estamos dando la tarea de, de tratar de regularizar, y seguir adelante con el proyecto de trabajo, que nosotros mismos hemos puesto, y tratar de, de darle atención a la ciudadanía lo más que se pueda, eso es lo que tenemos. Digo, primeramente, felicitar a los dos, por el trabajo que están haciendo, Rubén, pues nos has estado mandando, el trabajo que han estado realizando, a los regidores, por medio de, de tu dirección, pero si era importante, y silencia, a Jorge, la importancia, pues, de estar, en comunicación, y trabajar de verdad, de la mano, porque a veces hay situaciones, que nosotros también podemos sumar, o igual manera, ustedes decían nosotros, que creo que si era importante, tener este, acercamiento, saber qué es lo que, o lo que nos dices tú, que van a iniciar, con la zona sur, del municipio, también, pues, estar enterados, de, de dónde, cómo están trabajando, pero más que nada, era, era para eso, digo, yo los he visto a los dos, pues, que están trabajando bien, que han, han estado trabajando, y están trabajando, pues, por el bien de la ciudadanía, y si era importante, pues, sí, que vinieran a platicar, con nosotros, integrantes de esta comisión, y más que nada, era para eso, no sé si tengan alguna duda, inventario, no, vamos, igual, felicitamos, la verdad, están siendo muy, bien, tanto difícil, el término de contacto, de cápsula, bien, y es, es, es algo que, nosotros les podemos ayudar, mucho, con el presidente municipal, para que se den las cosas, muchas gracias, es un reto muy, muy grande, el que viene, pero, juntos lo vamos a, sí, pero inicia, en el proceso de revisión, en el 24, en el 24, en el 24, en el 24, pero concluye en el 25, ¿no? Sí, pero, si te esperas a que concluya, ¿qué vas a hacer? No, necesitamos, no, y de hecho, necesitaremos ya ahorita, necesitaremos ya ahorita, viendo nosotros, qué vamos a hacer, desde ahorita ya, y yo creo que ese sería, un punto importante, para empezar a trabajar ese tema, ¿no? ¿no? Está bien, bueno, pues muchísimas gracias, secretario, te solicito, por favor, continuos con el orden del día, de la sesión. Sí, como la indica el presidente, el punto número 5, de la orden del día, es asuntos varios. Les pregunto, compañeros regidores, si alguno de ustedes, tiene algún punto, varios que, ¿no? No, no sé. Bueno, pues yo les voy a, a comentar, hacerles su conocimiento, que hasta este, bueno, es un punto vario, que quisiera, eh, manifestarles. El oficio, eh, un oficio dirigido, a la Secretaría de Medio Ambiente, para solicitar, la información, de lo que platicábamos, en la sesión, eh, pasada, que lo solicitó, mi compañero Osvaldo Bañales, para saber, en qué estado se encuentra, se encuentra, perdón, el trabajo, realizado, desde lo, de la problemática, que tenemos en el río, en el río Santiago, entonces, ahorita se los voy a pasar, a ustedes, para ver si me ayudan a, ay, no, ya están, para ver si me ayudan a firmarlo, para mandarlo, a la SEMADE, y nos hagan llegar, a esta comisión, eh, toda la información necesaria, pues para ver, en qué estado se encuentra. no habiendo otro asunto, que es ahogar, lo solicito, continúe, con el segundo, de la sesión, como lo indica la presidenta, como sexto, y último punto del orden del día, es la usura y señalamiento del día, y la hora de la próxima sesión. Y de no haber, de no tener inconveniente, no haber puntos más que tratar, se deja abierta, la, el citatorio para la siguiente sesión, de esta comisión, previo convocatoria, que se les hará llegar por escrito, y no habiendo más asuntos que desahogar, se da por concluida, la presente sesión, ordinaria, eh, siendo las doce horas, con cuarenta y tres minutos, el día catorce de febrero, del año dos mil veintidós. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias a ustedes, estamos a la orden.